A continuación, Quito TV Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29 ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Quito TV, el espacio de la ciudad a través de Telesucesos, Canal 29 y 29.1 en Televisión Abierta 73 en Extreme TV Cable, 43 en Claro TV, Canal 6 en Cable Unión, en Alfa TV y también nos pueden ver desde cualquier parte del mundo en Tiempo Real www.telesucesos.net y en Youtube, lo que me ha propuesto, nuestro invitado dice que es adicto al canal, precisamente a la programación que se da en Youtube Estamos como Telesucesos HD, luego de su misión al aire subimos este programa a esta plataforma como es Youtube Tenemos la presencia del economista Juan Carlos Salvador, el expresidente del Colegio de Economistas de Pichinchi y vamos a hablar un poco sobre el tema de la coyuntura económica del país Economista, bienvenido, ¿cómo está? El gobierno de Daniel Novoa, hace seis meses prácticamente que asumió este reto de dirigir este maravilloso país pero que tiene problemas como todos los conocemos y que están palpables además de a la vista y lo primero que dijeron es que había un hueco fiscal enorme producto de administraciones o precisamente de la administración anterior ¿Cómo se encuentra actualmente, ahora que estamos terminando casi el mes de mayo, una semana de terminar el mes de mayo la situación actual del país económica? Bueno, muchas gracias por la invitación, un saludo a todas y todos quienes ven en este prestigioso medio de comunicación En efecto, David, somos fiel seguidores de este canal y pues saludamos también todo el ejercicio periodístico que ustedes lo realizan En este aspecto, pues el gobierno del presidente Daniel Novoa ha tenido varios problemas estructurales que heredó ¿A qué me refiero esto? Pues la situación fiscal lastimosamente viene empeorándose cada día más porque el tema político predomina por sobre lo técnico y la frase que ha caracterizado lastimosamente en los últimos años al ejercicio de la política económica en Ecuador es pan por hoy, hambre para mañana y esto se evidencia también en el resultado de la situación fiscal y obviamente situación económica El año anterior, cierto, tuvimos al inicio un superávit fiscal proyectado, cierto sin embargo terminamos con 5.7 mil millones de déficit fiscal ¿Qué obedece esto? Pues lastimosamente y como gremio de profesionales sostenemos que al momento de elaborar la proforma presupuestaria es en donde se produce la mayor cantidad de errores y problemas estructurales ¿Por qué? Porque se colocan ingresos sin fuente de financiamiento hacia los gastos ¿A qué me refiero? Pues 1.200 millones de dólares, por ejemplo, de venta al Banco Pacífico el año anterior, que nunca entraron, fueron gastos que no tuvieron fuente de financiamiento ¿Se preveía una venta en ese caso del banco? Creo que era de conocimiento público que no se iba a materializar sin embargo, ese hueco tuvo que cubrirse ¿Qué significa esto? Pues al finalizar un año se necesitan más recursos, más endeudamiento, más ajuste y vamos a estar pensando después de dos o tres años en subir las tasas impositivas ¿Qué sostenemos como gremio de profesionales? Pues a problemas estructurales, soluciones estructurales fortalecer los ingresos permanentes, no sólo subiendo las tasas que lastimosamente no son un todo, sino son parte de un ejercicio de política económica que necesita el país La situación es grave por estos temas que usted dice nacen dentro de lo que es el presupuesto general del Estado el rato que se arma la forma presupuestaria y se suma eso al endeudamiento histórico que tiene el país pero también al nuevo endeudamiento pues resulta que venimos solicitando créditos pero esos créditos no sirven para pagar los créditos anteriores y más grave todavía, ni siquiera para poder pagar esos créditos o sea, sirve para pagar en algo estamos como cuando en la familia estamos en un endeudamiento constante en los bancos y mientras no reducimos gastos simplemente esto es una bola de nieve que nos termina arrasando Sí, el problema es las condiciones bajo el cual un país adquiere endeudamiento las condiciones, por ejemplo, me refiero a plazos y tasas de interés obviamente son condiciones no pertinentes para el país si nos endeudamos cada vez a mayores tasas y a menores plazos necesariamente vamos a tener cremoso a la deuda y en este aspecto, pues según una reforma presupuestaria para este año aprobada ya vigente se espera tener unas necesidades de financiamiento de 11 mil millones de dólares de los cuales 4.8 mil millones es de déficit fiscal es decir, gastamos 4.8 millones más que los ingresos que percibimos ¿Qué significa esto? Pues adquirir nueva deuda y obviamente, lastimosamente aquí viene el tema de los atrasos ¿no es cierto? el gobierno se atrasa obviamente porque no tiene liquidez con proveedores, con los gas, con seguridad social y sobre todo se condiciona la cadena de pagos ¿Qué pasa, no es cierto, con el lado de los gastos? lastimosamente, a pretexto de la austeridad fiscal se ha realizado en el país un ejercicio de machete sin hacer una correcta evaluación podemos caer en, lastimosamente en este tema desde barra cero la economía pero tener un déficit fiscal cero y no se trata de eso se trata de fortalecer el crecimiento económico y a la par, no caer en errores del pasado en términos de austeridad fiscal ¿a qué me refiero, mi estimado David? antes, se liquidaron empresas públicas se crearon después de dos años las mismas empresas públicas con diferente nombre y con los mismos problemas y cuando liquidamos fue un gasto fuertísimo exacto, se contrataba liquidadores se fortaleció un poco la nómina todo pagaron los empleados liquidos exacto, entonces el tema es no caer en errores del pasado pretexto de la austeridad fusión de instituciones ministerios lastimosamente condicionaron el ejercicio de provisión de bienes y servicios hacia la ciudadanía y pues terminó presentándose un estado ineficiente ¿a qué me refiero? pues lastimosamente la política condiciona este tema y ya no nos podemos financiar este tema de necesidad de financiamiento con atrasos a los proveedores ¿qué pasa aquí? y como gremio de profesionales sostenemos fortalecer los ingresos permanentes y hacer una correcta evaluación del gasto público sin caer en temas políticos extremos ni visiones de hace 20 o 30 años de economistas que lastimosamente nos dan las mismas recetas de hace 30 años pero destruidan o no observan que la economía es una ciencia que ha tenido constante investigación bastante evidencia y tenemos todo tipo de insumos que nos van a permitir obviamente hacer una recomendación objetiva sobre en dónde hacer una correcta correcta ajuste por así decirlo en gasto público ahora todo esto se convierte en un círculo ¿no? porque el gobierno se atrasa a los proveedores se atrasa a los GATS los GATS no pagan a sus empleados a sus colaboradores a sus funcionarios públicos y la gente al no tener tampoco esa liquidez deja de comprar y si deja de comprar de nada sirve por ejemplo el aumento del IVA y a ese punto quiero llegar con este IVA al 15% ¿qué tan eficaz además ha sido en números? ya estamos un mes 20 días un mes 22 días desde que se subió el IVA pero ¿qué tan eficaz ha sido en términos económicos? ¿se recaudó lo que se pensaba recaudar? ¿o existió en marzo previo a la subida un boom de gente que consumió que compró cosas y después se bajó totalmente? ¿qué es lo que ha sucedido por ejemplo con el tema del IVA? bueno es una pregunta muy interesante porque como gremio de profesionales nos basamos en la evidencia y en este aspecto pues a través de nuestro centro de investigaciones realizamos una estimación respecto a cuánto se recaudaría entre abril y diciembre adicional por IVA según nuestros cálculos y con la economía que estaba prevista con el 0.8% de crecimiento según el Banco Central antes de que se ajuste ¿no es cierto? antes de la previsión que hizo el Fondo Monetario de 0.1 se esperaba que se recaude 935 millones ¿qué quiere decir? esto en promedio 110 millones adicionales cada mes según el dato cash que entró al presupuesto general del estado no lo que publica el servicio de rentas internas que no es lo que entra a cash al presupuesto se evidencia que son alrededor de 90 millones adicionales ¿qué quiere decir esto? pues obviamente hay un tema relacionado a cómo está la situación económica si bien es cierto el Fondo Monetario ajustó sus previsiones para este año hay que entender que el PIB del Ecuador se encuentra compuesto en el 60% consumo de los hogares es decir si los hogares no consumen obviamente la economía se detiene si no existe inversión por parte del sector privado la economía también se detiene no nos podemos enfocar únicamente en fortalecer las exportaciones que bien si bien es cierto es muy importante para la economía pero es muy relevante atacar todos los problemas no sectorizados ¿no es cierto? aquí en el IVA es un tema muy interesante que en diversos espacios hemos sostenido somos los subcampeones en evasión de IVA según el BIS en 2019 alcanzamos 3.8 mil millones de dólares de evasión de IVA no basta con subir la tasa El Salvador lo comprendió el país basta con cobrar mejor los impuestos una mejor digamos eso un mejor cobro ser más eficaz en el tema del cobro del IVA ahora economista la crisis económica no voy a decir gracioso porque esa palabra no corresponde la crisis económica lleva mucho al tema de la inseguridad y a raíz de la inseguridad surge este tema del impuesto de los tres puntos de subida al IVA es como que deberíamos de atacar más vale el tema de mejorar las condiciones para que no caer en temas de inseguridad o sea ir al inicio no ir al correctivo que tampoco tiene un poco de sentido si bueno la inseguridad es un problema multicausal y multidimensional si bien es cierto parte de una pobreza intergeneracional que se lo conoce es decir un abandono por ejemplo de inversión pública y aquí quiero que se me entiende y no se malinterprete la inversión pública tiene que ser focalizada hacia las personas que más lo necesitan no enfocarnos por incrementar el presupuesto porque sí aquí es muy importante evidenciar la calidad del gasto público en donde estamos invirtiendo y lastimosamente el plan anual de inversiones cada vez es menor de hecho para este año es el menor desde que hay información obra pública también se requiere y justo estamos haciendo un ejercicio muy interesante en el colegio de economistas de Pichincha respecto a cuánto le cuesta al estado cuánto necesitaría invertir para que se universalicen los derechos fundamentales por ejemplo hacinamiento ya no tener hacinamiento no tener pobreza extrema por ingresos no tener inasistencia a educación por ejemplo sin saneamiento de excreta servicio de agua por red pública y es alrededor de más de 10 mil millones de dólares ¿aí tiene quién la inversión pública? la inversión pública esto que yo mencioné son indicadores de lo que se conoce como la pobreza multidimensional que es estructural y lastimosamente según el INEG en el año 2023 pues cada vez se crece más en pobreza multidimensional en el sector rural es decir es un abandono de 7 de cada 10 personas que están en el sector rural son pobres multidimensionales no ir a bonos los bonos son transferencias monetarias que está aprobado más que suficiente que reducen la pobreza pero obviamente no tiene que ser entendida como el fin sino es un medio a través del cual la familia pobre o persona pobre puede salir de la pobreza un plus darles oportunidades mucha gente está en el área rural la mejor política económica social que existe es la generación de empleo obviamente que tiene que ir acompañada de condiciones de créditos de reactivación económica pero no hay que descuidar también el ejercicio de las transferencias monetarias que es muy importante y está más que comprobado a nivel internacional incluso a nivel de Ecuador que si sirve obviamente que puede ser ajustado en ciertos temas pero no tenemos que caer en extremos que lastimosamente nos han llevado a refundar el país cada cuatro años eso es lo grave no existe un plan tampoco ni a mediano ni a largo plazo en el país sino que lo estamos refundando constantemente en los últimos días se ha hablado de que el riesgo país que venía con tendencia a la baja ha vuelto a subir no mucho pero ha vuelto a subir esto corresponde a determinada no sé si poderlo decir actitud determinada resolución ¿hay algún hecho que marcó esta subida del riesgo país o esto por lo general sucede con todos los países del mundo estos valores que pueden ir un poco hacia arriba un poco hacia abajo bueno el riesgo país es el indicador el índice que miden la capacidad que tiene un gobierno para honrar sus obligaciones a mediano o largo plazo si sube el precio de barrio de petróleo pues se espera que se tendría más ingresos petroleros y obviamente más recursos para honrar sus obligaciones en efecto hay una relación positiva entre estas dos variables y aquí quiero puntualizar un tema que lastimosamente el ingreso petrolero el año anterior se cumplió el 55% de su programación es decir si yo tengo programado ganar 100 dólares mensuales terminé recaudando 55 dólares volvemos a la proforma presupuestaria la diferencia exacto la diferencia es que ese monto tiene que ser ajustado con más endeudamiento manejo de liquidez o atras entonces parte de una caída en el volumen de producción petrolera y que es lo que se pone en la proforma entonces si subestimamos en la proforma el volumen de producción petrolera y el precio lo subestimamos y el precio lo subestimamos al finalizar un año vamos a tener un déficit fiscal del año anterior de más de 5.7 mil millones claro ya hablamos está cubierta la proforma presupuestaria tenemos financiada para este año y resulta que no es así exacto el problema son los supuestos entonces en este aspecto pues el riesgo país también se encuentra condicionado no solo por el precio de varios de petróleo sino también por ciertos indicios de estabilidad política estabilidad macroeconómica y sobre todo señales que se da de consistencia al ejercicio de la política pública los mercados internacionales evidenciaron que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de cierta forma va a dar certezas al gobierno nacional para por lo menos honrar sus obligaciones con el Fondo Monetario conforme se se mencionó en redes sociales en diversos medios de comunicación pero hay que entender que no todos estos 4 mil millones van a llegar el día de mañana sino es hasta 2027 y va a venir de acuerdo a metas que se vayan cumpliendo y en este aspecto pues la revolución de riesgo país marca aquí un hito respecto a qué pasó con el tema diplomático con México la comunidad internacional si bien es cierto la diplomacia exige todo tipo de respeto de derecho internacional sin embargo el gobierno me pongo como abogado del diablo pues realizó su ejercicio soberano y tomó una decisión eso puede traer algún riesgo por ejemplo el dato del otorgamiento de sus créditos por parte de la FMI porque esto lo toma la decisión un comité entre esos tengo entendido que por ejemplo está México si México forma parte del directorio del Fondo Monetario Internacional si bien es cierto está más que seguro que se va a aprobar básicamente sólo entraría más o menos en junio ya este tema pero las relaciones comerciales privadas con México no se han visto condicionadas a este ejercicio diplomático porque obviamente hay temas relacionados a acuerdos comerciales que tienen que respetarse estoy leyendo aquí del portal primicias y dice que uno de los elementos que puede causar también este aumento en el riesgo país es la reunión que tuvo el presidente Novoa en esta última gira con la SAR la asesora global especializada en deuda externa ya que si se reúnen con ellos es como que está tratando de renegociar la deuda externa y de pronto el FMI y las otras entidades financieras internacionales dicen parece que no tiene los fondos necesarios y está buscando un tema de renegociación eso también causa algún tipo de nerviosismo puede ser uno de los factores puede entenderse si y no porque el ejercicio de la política fiscal a que me refiero es la combinación de ingresos y gastos y endeudamiento el gobierno nacional ya ha mencionado que está en camino una focalización en los subsidios esto es un avance importante pero también hay que enfocarse y voy a topar más adelante el tema del gasto tributario que son exoneraciones y exenciones que deja percibir el gobierno nacional por concepto de este tema lo que usted menciona mi estimado David tiene que ver con la renegociación alivio de cara a los tramos de los cuatro años que se viene lastimosamente tenemos ya una mayor presión de liquidez por temas de amortización y capital y que requiere que se implementen más medidas y otro tipo de instrumentos y otro tipo de instrumentos es renegociar la deuda aquí es muy importante mencionar que nuestro principal acreedor antes de que se materialice lo del fondo es el BIES de toda la deuda después del BIES viene el fondo después del fondo viene el BID y en este aspecto ya con el fondo monetario entendemos que va a ser nuestro principal acreedor de deuda y obviamente esto viene atado también ya a los organismos multilaterales y obviamente también con la deuda que mantenemos con otros países ¿cuánto es lo que pagamos en deuda mensualmente? porque siempre pongo yo el ejemplo o el paralelismo por ejemplo con un tema de la familia lo que pasa oigan necesitamos tanto mensual para pagar al banco esto es algo parecido necesitamos tanto mensual para pagar la deuda que tenemos ¿cuánto es lo que paga el país mensualmente? bueno según lo que cerramos el año anterior por pago de intereses de deuda no solo amortización alcanzamos 3191 millones de dólares lastimosamente crecieron en 798 millones esto quiere decir que 3100 eso es mensual no esto es al año pero al año pues mensuales 266 millones de intereses de deuda amortizaciones de deuda pues esto varía de acuerdo al tiempo pero se espera que sean alrededor de 3 mil millones de dólares también al año y en este aspecto pues obviamente según los tramos de renegociación de la deuda hubo un alivio de cara a estos años que asumió también Guillermo Lazo pero para los siguientes años va a existir mayor presión y pues se necesita también un adecuado ejercicio de la liquidez para obviamente no caer en atrasarnos más con los proveedores de donde obtener mayores recursos que no sea réstamos aquí es muy importante como colegio de economistas mencionar que la película es clara todos coincidimos en los diagnósticos pero lastimosamente al ejercicio al momento de recomendar se difiere por temas políticos por temas de intereses eso marca lastimosamente eso marca lastimosamente la línea de juego la cancha la hoja de ruta debería ser técnico el tema y debe ser técnico entonces como fortalecer los ingresos permanentes obviamente para tener unas menores necesidades de financiamiento es justamente el tema que le mencionaba David respecto al gasto tributario según el servicio de rentas internas 2022 es creciente más de 5 mil millones de dólares deja de percibir de la caja fiscal y aquí es muy claro el ejercicio que hace la Cepal y nosotros hemos hecho un seguimiento adecuado a este manual de gasto tributario que se los da matécnicamente hay que evaluar la pertinencia de mantener ciertas exoneraciones de exenciones porque si damos dádivas es decir un subsidio al dedo significa que no vamos a tener más ingresos para cubrir los gastos permanentes ¿no es cierto? pero si yo no controlo también el gasto significa que la medida no es eficaz ¿qué pasa con el IVA? igual ¿no es cierto? estos ingresos adicionales pues van a servir para pagar todo tipo de atrasos pero si no controlamos si no evaluamos bien el gasto público va a ser un dinero que va a un costal con hueco el punto ¿no es cierto? cobrar mejor en gastos tributarios ¿no es cierto? impuesto a la renta IVA hay un universo interesante de 900 millones de dólares que es ingreso permanente cash que puede ingresar a esto hay que sumarle el tema de evasión como lo mencioné 3.8 mil millones de dólares de evasión de IVA hay una brecha tributaria de recaudación de impuestos a la renta de personas naturales según el servicio de rentas internas en un estudio que realizaron con el fondo monetario estiman 1.100 millones de dólares es decir cobrar mejor los impuestos sin subir tasas porque después a pretexto de que nos alienamos al promedio regional vamos a pensar en subir el IVA después de dos años cuando hay temas que se pueden solucionar hoy para que en dos años o en tres años no tengamos que estar literalmente raspando la oda o pidiendo todo tipo de clase de préstamos a nivel internacional ¿el retiro de los subsidios es necesario? la focalización de los subsidios o focalización digamos el tema de los subsidios es un hay que evaluarlo técnicamente y de manera pragmática sin intereses sin cálculo sin cálculo porque hay un cálculo electoral ahora además aquí es muy importante evidenciar que según la proforma obviamente el subsidio se estima es más de 3 mil millones de dólares si nosotros aprendemos del pasado ¿no es cierto? incluso en el mismo reporte staff del fondo monetario se mencionaba cuando estuvo el señor presidente Lenín Moreno se haga una estrategia de socialización con los actores relacionados porque existe un riesgo latente en que se pueda dar una revuelta social etcétera etcétera entonces llegar a consensos si la población nos llega a consensos mínimos en este aspecto pues lastimosamente vamos a tener que seguir con los subsidios a rajatabla y no tener una solución estructural la posición como gremio de profesionales nos basamos en una focalización en una compensación y una socialización ¿y un retiro progresivo sería a los grupos que no va a estar focalizado? de pronto progresivo que no sea tan impactante como lo hacían en el gobierno de Lenín Moreno ¿no? de 5 de 10 centavos cada mes ¿no? no parecía tan fuerte pero claro llegó un momento en que Guillermo Lazo disparó 50 centavos la gasolina extra y tuvo que retroceder retroceder incluso a valores anteriores a los que ya se había venido subiendo sí aquí es un tema muy importante porque si nosotros analizamos cuánto es el ahorro ¿no es cierto? para la caja fiscal pero tenemos que evaluar también cuál es el impacto en el sector real de la economía entender cuál es la estructura de costos y gastos de las empresas según la superintendencia de compañías en su base de datos nosotros vamos a publicar justo un estudio respecto a esto transporte y almacenamiento el 17 18 por ciento de sus gastos de venta son combustibles construcción agricultura entonces si se les incrementa el costo a estas empresas ¿no es cierto? van a tener que reajustar ¿no es cierto? su nómina su ejercicio de inversión y obviamente va a determinar un menor impuesto a la renta entonces es un círculo que tiene que ser evaluado técnicamente no sólo cayendo en que los subsidios están mal o sea los subsidios tienen que estar enfocados en cumplir su objetivo hay otros países que tienen subsidios agrícolas hay otros otros países que mantienen otros subsidios enfocados a sectores estratégicos y pues el país a pretexto de sincerar la economía pues lastimosamente no podemos caer en un error de dar un shock hacia la economía que incide no sólo en los precios sino también en la capacidad de las empresas para invertir y generar empleo economista queremos agradecerles se nos acabó el tiempo pero le volveremos a invitar ¿no? porque el tema económico primero hay que es apasionante también conocer un poco de este tema irnos informando de a poco usted lo ha hecho de una manera didáctica y eso creo que es importante para nosotros como medio de comunicación y sobre todo para la gente que nos vea a través de la pantalla de telesucesos en este caso muy gentil muchas gracias por la invitación David pues un saludo a todas y todos muy gentil el economista Juan Carlos Salvador presidente del colegio de economistas de Pichín se ha estado haciendo una evaluación sobre la coyuntura económica actual qué es lo que viene sucediendo qué es lo que se debería dar y algo que nos deja de resumen además de entrevistas siempre hay que ir hacia el tema técnico lastimosamente una de las falencias que tiene nuestro país es siempre el cálculo político que existe o lo político sobre lo técnico eso es como cuando dicen el corazón lo ponemos por encima de lo que nos dice el cerebro algo así por ahí así es amigos que pasen bien hasta la próxima felicidades las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos Quito TV con el arquitecto David López en Tele Sucesos Canal 29